Hola, buenos días. ¿Me das un kilo de queso Gouda Galicia? ¿Este sí lo rebanas? Sí, pero grueso. ¿Grueso? ¿Cuál queda delgado? El manchego. ¿O el swan? El swan dame un kilo, por favor. Y medio kilo de jamón fute pierna. Fute pierna sería para iniciar el queso. ¿Vean? Vuelta todo. ¿Vean? 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 Trabajando. Quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 También compré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!